Bienvenidos y bienvenidas al vídeo de ideas claves la nueva ecología del aprendizaje de la unidad 1 del curso gestión de espacios educativos del INTEF. Mi nombre es Mariana Solari y el objetivo de este vídeo es definir qué, cómo, cuándo, dónde, con quién y para qué debemos aprender en la sociedad actual. Una de las principales ideas que queremos resaltar en esta primera unidad es que antes de abordar el tema de la gestión de los espacios educativos, es imprescindible reflexionar sobre las características que tienen los procesos de enseñanza y aprendizaje en la actualidad. Probablemente hayas oído en muchas ocasiones que el aprendizaje tiene lugar a lo largo de la vida, esto es, que no sólo se produce durante el período de escolarización, sino que sigue sucediendo en todas las etapas del ciclo vital. Por ejemplo, ¿quién habría imaginado que estos señores, pasados sus 70 años, tendrían que aprender a manejar nuevas tecnologías para poder comunicarse con su nieta? Algunos autores como James Banks o César Cole nos recuerdan que no sólo se aprende a lo largo de la vida, sino también a lo ancho de la vida. Esto quiere decir que el aprendizaje no tiene lugar exclusivamente en la escuela, sino que sucede en múltiples escenarios en los que participamos, como ludotecas, museos, la calle, internet y un largo etcétera. Además, la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación ha contribuido a que las fronteras entre estos espacios sean cada vez menos nítidas, más porosas, de tal manera que no es fácil identificar dónde finaliza un contexto de aprendizaje y dónde comienza otro. Este aprendizaje sin costuras está fuertemente vinculado a la posibilidad de transitar fácilmente entre los distintos contextos de aprendizaje. Podemos, por ejemplo, encontrarnos físicamente en una cafetería, pero conectar con un museo y aprender en este contexto virtual. Los cambios sociales que venimos señalando han conformado una nueva ecología del aprendizaje, que ha transformado los parámetros del aprendizaje. En concreto, desde la creación de la escuela como institución hasta la actualidad, se han modificado las respuestas que damos a preguntas tales como ¿qué aprendemos?, ¿cómo aprendemos?, ¿cuándo aprendemos?, ¿dónde aprendemos?, ¿con quién aprendemos y para qué aprendemos? Te proponemos que para empezar a aproximarte a estas preguntas pienses por un momento en ti mismo mientras realizas este curso para aprender. ¿Crees que tus respuestas a todos estos parámetros del aprendizaje son las mismas que las que se ofrecen tradicionalmente en la escuela? Como hemos visto en el ejemplo de los abuelos comunicándose con su nieta, se aprende a lo largo de toda la vida y no exclusivamente durante el periodo de escolarización. Ello va aparejado a que la finalidad de la escuela debería ser formar aprendices competentes, para lo cual es necesario enseñar las competencias básicas necesarias para que los alumnos puedan seguir aprendiendo a lo largo y a lo ancho de sus vidas. Si ponemos nuestra atención en cómo se aprende y con quién se aprende, parece que los sistemas educativos actuales asumen que el aprendizaje es solamente el producto de la acción educativa, planificada, intencional y sistemática y que ésta va en una única dirección, desde los profesionales de la educación hacia el alumnado. En cambio, desde la nueva ecología del aprendizaje se entiende que éste se produce gracias a la participación activa del alumnado en determinadas situaciones en las cuales su interés, su motivación, las relaciones y emociones juegan un papel fundamental. Además, se asume la importancia de las tecnologías en los procesos de aprendizaje y la existencia de una multiplicidad de agentes educativos que propician el aprendizaje entre los que no podemos olvidar a sus propios compañeros de clase. En este curso nos centraremos especialmente en las cuestiones relacionadas con la pregunta acerca de dónde aprendemos. Si bien los sistemas educativos vigentes parecen asumir que el aprendizaje tiene lugar de manera casi exclusiva en la escuela y en concreto en el espacio del aula, la realidad de la sociedad de hoy en día es que tenemos la oportunidad de aprender en múltiples espacios, muchos de los cuales trascienden las paredes de nuestras aulas. Es importante que en el centro educativo no se ignoren esos espacios de aprendizaje en los que nuestros alumnos participan. Por ello, resulta necesario que estos escenarios se tomen como materia prima sobre la cual ayudarles a reflexionar sobre sus propios procesos de aprendizaje, las emociones que experimentan al aprender, las dificultades que encuentran o las herramientas de las que disponen para seguir aprendiendo. Fuertemente vinculadas con este modo de comprender los procesos de aprendizaje, las propuestas de personalización de aprendizaje se refieren a la importancia de organizar la acción educativa atendiendo a los intereses, motivaciones, preocupaciones y necesidades del alumnado. Para ello, es imprescindible reconocer y confiar en la capacidad de los aprendices para tomar decisiones relacionadas con sus propios procesos de aprendizaje. En otras palabras, desde esta perspectiva resulta necesario dar voz a nuestros estudiantes a través de recursos como las asambleas o el buzón de sugerencias. Si bien el alumnado puede tomar decisiones sobre qué, cómo, con quién o cuándo aprender, en este curso nos interesa especialmente reflexionar sobre el modo en que el alumnado puede expresar sus puntos de vista y decidir acerca de dónde aprender, esto es, acerca de cuál es la forma que desean que tomen los espacios en los que aprenden. A partir de estas reflexiones, podemos concluir que existe un desajuste y una desconexión muy notable entre el modo en que aprenden los estudiantes en la actualidad y el planteamiento que subyace al diseño de los sistemas educativos. La manera en la que gestionamos los espacios educativos es uno de los múltiples elementos sobre los que podemos intervenir para que esta distancia sea cada vez más pequeña. Para ello, resulta imprescindible que previamente definamos qué entendemos por espacio educativo y de qué recursos disponemos para poder transformarlos.